Música Un grupo de 100 estudiantes de la Universidad del Magdalena demostraron su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible a partir de la recolección de más de tonelada y media de basura en una jornada de limpieza que se llevó a cabo en las playas de la Bahía y Los Cocos y la desembocadura del río Manzanares Como estudiantes de la Universidad del Magdalena tuvimos la iniciativa de hacer esta limpieza, esta gran jornada de limpieza que toma la Bahía de Santa Marta, la playa de Los Cocos y lo que es la desembocadura del río Manzanares Que todo su trayecto tiene asentamientos de personas principalmente aquellas que no cuentan con los recursos suficientes y pues los lugares en los que están no tienen acceso a los servicios básicos y pues la única forma que ellos ven viable para deshacerse de los desechos pues es lanzarlos al río Se trató de hacer una limpieza tanto terrestre como submarina contamos pues con el apoyo de los compañeros que están en capacidad de hacer la limpieza como tanto de los buzos de la defensa civil para así poder realizar esta limpieza Esto es importante ya que se limpia el mar, también el terreno de la playa Con apoyo de la Dirección de Bienestar Universitario, la Defensa Civil y al menos 10 empresas de Santa Marta los jóvenes descontaminaron los ecosistemas y enviaron un mensaje de conciencia ambiental a la ciudadanía como parte de su motivación por impactar positivamente en el territorio Somos estudiantes de la Universidad de Magdalena es nuestra región, es nuestro departamento y nuestro sentido de pertenencia pues nos hace preocuparnos por las problemáticas que atañen a la ciudad, que atañen al departamento El mensaje positivo que nosotros queremos llevar a todos que esperamos y nosotros como grupo esperamos que se lleve a cabo es obtener ese amor propio por nuestra ciudad, por nuestras playas Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora